Muy buenas a todos chavales, yo soy FoxDive y estamos en un nuevo vídeo de GetOnline. Bueno, como sabéis, hoy es martes 29 de agosto y se ha desbloqueado el nuevo DLC Smungers Run, ¿vale? Bueno, lo primero que me ha saltado al entrar al modo online ha sido camisetas que me han dado de regalo, que deben estar aquí en especiales, desbloqueadas y serían estas cuatro, no, estas tres, esta, esta y esta, que son de, parece de tráfico de armas, no sé, a ver, en especiales, nada, bueno, estas tres de tráfico de armas y bueno, no sé qué tendrá que ver con este DLC, pero nada, bueno, lo primero que vamos a hacer es vamos a enseñaros lo que han metido, estos son los nuevos vehículos, ¿vale? Que estos son, estos vehículos los podemos conseguir haciendo misiones, ¿vale? También tenemos aquí un par de descuentos, los descuentos, lo que sea descuento está bastante bien, bueno, aquí ya no tenemos nada más Luego aquí en la última página han metido este coche, que no es nada del otro mundo Luego aquí sí que han metido un coche que se había filtrado, que es este, creo Sí, creo que era este, a ver Sí, es este, ¿vale? Que te cuesta dos millones, que está, bueno, no parece nada del otro mundo Bueno, aquí en avionetas han metido estas nuevas, ¿vale? Que todo esto en realidad haciendo misiones, pues lo podemos ir desbloqueando Aquí lo voy enseñando todo Bueno, y ya por acabar, vale, ya en esta parte nada Y bueno, lo que han metido ya así nuevos son los Los búnkeres, que es lo bueno, los búnkeres, los Los almacenes estos raros, los hangares, ahí tenemos dos Y aquí tenemos otros tres Pero eso ya ahora lo enseñaré en el próximo vídeo Y bueno, espero que os haya gustado, chavales Nos vemos en el próximo vídeo, adiós